Es un cagadero, dices. He enganchado la redilla a las mías. El cagadero lo tienen más protegido que esto, loco. ¿Dónde están las calabazas? ¿Arriba o abajo? En las dos plantas, sí. Mamá, que lo tienen todos full calabazas, loco. Sí, mira, mira, brother. ¿Dónde le pegamos? Sí, yo tengo una. Vale, bien. Yo le daría aquí. A ver, dale otra. Dale otra. Arriba dos tíos. Dos tíos en la montaña. Tengo un pollo, tíos, ¿eh? Ah, bueno, tienes acá, da igual el tiro yo. También está un pedo, ¿eh? Tengo un C4. Tengo muchas balas. Oh, ha abierto todo. Chavales, ¿tenéis hambre? ¡Dios! Muchísimas balas. A ver. ¡Hala! Me lo llevo. Toda la mochila, toda la mochila, loco. Extracción. Muchas balas, ¿eh? Truco rumano, coge toda la comida y nos vamos. La planta arriba no está open. ¿Tenéis para petarla? Eh, no, no hay más. Yo voy lleno, ¿eh? No, ahí no. Ahora la petamos. Vale, aquí falta un... Pues con estas vallas no necesito hacer ni huerto ya, ¿eh? Que sí, que sí. Que sí, que sí. Que se han peñado. Claro, claro. Y aparte ahora me vas a abrir esa puerta de aquí, que es donde va a tener... Venga. El TC. ¿Vacamos? Ahí va a tener el TC y me voy a llevar todos los parterres. Voy a hacer un huerto más grande que este, brother. Fíjate lo que te digo. ¿Lolo tienes tú, no, Borca? Sí. Llévame a vaquear, anda. Los de la cueva. Que se preparen los de la cueva. Inoperante. Me estoy muriendo de hambre y llevo un inventario de calabazas. Yo llevo otro inventario también de calabazas. Tengo dos T's minero avanzado. Y uno de leñador. Bueno, ya están ahí. Bueno, vamos para la Pedro. Si no, tenemos tarjetas. No tenemos ni curas, desgracias. Vamos a reciclar. Me acaba de salir una caja verde. Madre mía la delugrade que tenía esa gente, ¿eh? Una airdrop. Vale. Bueno, con dos mil de tela nos apañamos un ratico, ¿no? Sí, con dos mil de tela nos hacemos un met. Y si queréis, ahora en cuanto salga la Petro, vamos y nos la hacemos. ¿No hay motopico? Pero ¿y se ve más claro? No. Madre mía, pollo. La de azufre que hay abajo. Están offline, ¿eh? Pollo. Tengo yo silencer. Sí, voy si quieres. Mira, mira, están offline y hay como siete, ocho, nueve. Por lo menos de azufre y nueve, ¿eh? Es un tío delante nuestra. Ese. Aquí. Delante mía. Me está apuntando, ¿eh? Me está moldeando la piedra. Un tío aquí con las manos levanta. ¿Puede ser esa chaqueta roja? No. Este es un moreno. Vale, míralo. Aquí abajo está. Está metido en un dos por uno de madera. Con puertas chapas. Voy solo a azufre y metal, ¿eh? Me la pela la piedra. Sí, 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 sí. Solo a azufre y metal. Tengo un tío aquí con divi... ¡Que me apedrea! ¡Oh! A tres de vida. Con jazzy, mochila, muros. ¿Dónde iba este? ¿Tienes mochila? El migue no tiene. Tengo nueve muros. El de marcha de castillo, sí. ¿Está aquí? Muerto. ¿Pero por qué no habláis? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa, brother? Pues vámonos volviendo ya, ¿no? Y le taladraba la cabeza y le ponía algo en el agujero y le dejaba... ¡Han matado, eh! ¿Han matado? Sí. No, estoy full dead. No tengo saco ahí, ¿eh? Pollo, pírate con el azufre. Sí, sí. ¿Te recojo en mini, pollo? Está aquí tu cuerpo. Lo tienes por ahí, ¿eh? Miguel, Miguel. Lo tienes por ahí detrás de la piedra. Ya lo tienes. ¿Otro? Muerto uno aquí. Creo que he matado a uno. ¿Full blanco? Sí. Full muerto. Vale, luteo al Volca. ¿Sale otro? ¿Muerto? ¿Abajo? Voy a lutear a este. Vale, yo luteo a Volca. Cuidado con la torretera abajo. No llevan a la mochila, ¿no, Volca? Que le p*** a tu mochila. No, no, no. ¿Me dan? Vámonos, vámonos de aquí. Miguel. ¿Eran full blanco? Vale, a uno. Me matan. ¿Sí? Me va fatal, brother. No puedo. No puedo. Me va muy mal. No puedo, tío. Me ha matado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuánto azufre lleva? Pues son dos ahora mismo aquí, ¿eh? Luteándome. Voy en el mini para allá. Mata a los torres. Me van a volar a mí también. Ahí, ahí delante. En la esplanada esa. Arriba de I5, en la montañita. Vale, aquí está el wall. No los veo, bro. No podía ni disparar. Aquí delante, aquí delante. ¿Ya va mucho azufre? Sí, sí, mogollón, todo. Pues ha pegado un tiro aquí delante. Vive aquí en una casa de madera, creo. O aquí o aquí vive. Aquí o aquí vive. Ahí no vive, bro. Sí, ha pegado un tiro de acá. Vive en esto o en el 2x1. 100%. Serán tiesos. Los han matado tiesos. Bro, 100%. Volcar, vive aquí o en el 2x1. 100%. Vale, hay que raidear eso. Pues yo voy para la base, ¿vale? Espérate. Quédate ahí. Voy a ir parando desde atrás, ¿eh? Voy a arrancar, ¿eh? Bro, aquí está full. Aquí está full. Míralo. Son dos. Aquí está full. Molo. Tres. Son tres. ¿Tres tíos ahí? Sí. Van a salir, que no mejoren. Son tres fulles. No, no pueden hacer nada. Traeron molos. Cinco molos. No, no, dispare. No, dispare, no, dispare, miguel. Que si no va a venir todo el server. What? Man. Yo. Voy a ver la niña. Because you have my sulfur. Your base is gone. No, no. No, no. No, no. Drop on the door. Open. And we'll take and leave it. I'm. I'm. ¿Te están hablando? Sí, sí. Dice que me dan el azufre y el AK y que no los raidemos. No, no. Quiero su vida, ¿sabes? Me la quiero cobrar. Yo quiero que... Tíralo un molo extra en el suelo que se quemen, por favor. ¿Dónde están? Aquí hay madera. La base de madera. Oh, oh. Let's go. One second. One second. Está muerto en la primera puerta. Ok. ¿Qué maleo? Por aquí, Volca. Aquí, aquí. Aquí le he ido cinco molos. Ahí. Gracias, Delta. Guapetón. Thank you for the ride. Bienvenido. Ahí, ahí. Bye, bye, guys. No, 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 no. Está aquí en la puerta, ¿eh? ¿En el sulfur? ¡Joder, píralo! ¡Píralo, píralo! ¡Ja, ja, ja! Me estoy echando el azufre y me piro de una. Vale. Y el motopico. ¿No tienes mochila? Sí, la he cogido yo. Que la ca... Vale. Espérate, me he hecho esto. Volca, arrenca el mini. Vámonos. Llevo todo el azufre. No, no, lo llevo yo. ¿Qué cojones? Pues yo llevo dos líneas de azufre. Pues yo llevo yo una mochila entera. Pírate. Pírate tú, anda. Oh, vámonos tú y yo. Volca, quédate aquí. Déjanos el mini. X. Ah, responeo. Pa' base, ¿no? Sí, 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 sí. Hostia, pero la mochila de Volca también va llena, ¿no? No lo sé. ¿De qué? De las cosas de antes. Ah, vale, vale. Bueno, es mi kit y una, Tommy, extra. Claro. ¿De dónde crees que hemos sacado nosotros las...? Acabais el cargo de Volcao. Entonces, pongo Python nueva en vez de Python vieja, ¿no? Vale, vamos a hacer un control in cargo. Venga. Balas de AK solo llevo un cargador y pico, Volca. Vale, vamos a activar las cajas. Ahí viene el Cheto Stalker. O es Cheto o es Stalker. Me cago ya en tu padre. ¿Dónde está? Venga, vamos a activar, chavales. Dale caña. Cuando lleguemos al puerto, como son 10 minutos, le pegamos... Ponemos la cajita a más tiempo, ¿sabes? Para que no se la lleven los buzos. Cuatro ya, ¿eh? Dos son fulles. Vale. Me voy para atrás, ¿vale? Vamos a jugar... Vamos a jugar... Eh... Atrás, ¿no? ¿Subo a Capi o...? Sí, en Capi vamos a jugar a los tres. Que suban todos los que quieran. Cuando salga el barco, ahí nos matamos. Vale, dos se han tirado al agua, ¿eh? Uno se ha tirado al agua. Vale, los tengo bichea los cuatro, ¿eh? Vale. Son colegas, parece, ¿eh? Ok. Otro se ha tirado al agua. ¿Les doy más tiempo a la caja? Tres. Tres han tirado al agua. Van a entrar por el agua, ¿eh? Vale. No hace falta. Me voy para abajo contigo, bro. Van a entrar por agua. Yo voy a subir, yo voy a subir. Gente nadando. Los tenemos ya por aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh, Tore? No te pongas mucho. Es hinchadísimo. Un full hinchado, ¿vale? Muerto un full. Muerto un full. Allí en la caseta. De... Tres cincuenta. Doble GA, muerto uno. Vale. GA hasta el otro. Estaría bien que alguien fuera pillando todos esos cuerpos, bro. No gastéis muchas balas, ¿eh? Yo tengo tres cargadores. Lo veo. Veo un full blanco. En... Hierros azules. Full blanco. Aquí abajo, Volca. Vale. Hay otro full. Ese full lo has matado tú, ¿no? En la carretera. Sí, lo he matado yo. Hay otro, ¿vale? Vale. ¿Está bien? Hay una MP debajo del... Del tordo gris grande, ¿vale? En los rojos. Alguien está mirando que no nos suban por Capi. ¿Nos cubres tú la espalda, Miguel? No, no, no. Los miro yo, los miro yo. Vale. Vale, tengo un jazzy. Yo estaba ahí bien. Jazzy a dormir. Ese hinchao, mucha hit, mucha hit. El otro, el full blanco. El jazzy muerto de la MP, ¿eh? Vale. Muerto eso. Muerto también. El full blanco yo creo que se lo han quitado. ¿Lo has visto? Sí. Para lutear a la MP. Pero a ver, bajo y me lo luteo. Sí, por favor. Lute desde la caseta. ¿Ve el saco allí y la caseta, Volca? Sí, pero... Me tienes que ayudar con el full, ¿vale? ¿Quieres que baje a los cantonaderitos los cepillos? Toma, ve. Toma la mochila. Por si muero, tengo cosas. Cuida que aterlice yo un contenedor. Mira con tores pa' mi lado, ¿vale? Mira juntos. Vale. ¿Quién ha muerto? Vale, uf, que shoot. Tenemos gente abajo en bodega, ¿eh? Espérate. Ya. Ya lo limpiamos luego. Too chill. Vamos juntos. Y en los contenedores seguro que tenemos peña. Tío F1, ¿eh? Ha saltado un cargo. Un calvo se ha subido, ¿eh? Vale. Muerto hay un lobo, ¿vale? Vale. Era solo para guardarles. Pues eso. ¿Dónde? Aquí, en otra vez, en hierros azules. Lo veo, ¿eh? Échale. Échale, muerto. Estaba la MP ahí, Volca. Vale, vale. La ha pillado. Está muerto. Voy a lutear otro que mataba, ¿eh? Me dan, me dan, me dan. 30 de vida. Sí, sí. No lo veo, ¿eh? Muerto otro. Buena. Van a matar el semi, ¿no? Sí, sí. Buena. No tardes que va a cantar la gallina ya, ¿eh? Va un piezo por debajo del toldo. Ok. Tú súbete, tú súbete, Volca. Ese no sube. Lo veo. ¿Tiene la mochila? Sí. Vale. Va a petar. ¿Te doy más cosas? Ven. Sí, ven para acá. Pola, pola. ¿Cuánto queda la cosa? Nos vamos, señores. Limpiamos bodega en cuanto nos vayamos. Yo daría un viaje con el mini. ¿Cuánto le queda el temporizador? Cuatro minutos diez segundos hay que limpiar. Hay gente en los contenedores. Mira, abierta el contenedor aquí. Se ha tirado uno. Los contenedores están llenos, seguro, ¿vale? ¿No tenéis que leer de mano? Limpiar no nos asegura. ¿Cuánto le queda? ¿Cuatro minutos? Sí. Para hacer eso tenemos que bajar cuando quede un minuto, ¿vale? Y sea bajar, lootear las dos y subir. Las tres, porque tiene que haber una que la han activado en el puerto. Hay que darse prisa por si algún tío se engancha un C4 o algo lo tira. A ver, cabrón. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Si podemos matar a alguien más. Y nos bajamos, ¿vale? El low del mini. ¿Esta granada? Yo. Yo estoy aquí abajo vuestra. Pero no voy a bajar por abajo, ¿vale? Vale, pues si queréis, vamos. Vamos. Baja. Vamos. Uno por el medio, otro por el pasillo y lo hacemos a la inversa y limpiamos arriba y abajo, ¿vale? Venga, yo voy por el medio, va. O ve tú por el medio, mire, yo voy por este pasillo. Veamos. Limpia el bot. Ese es el bot, ¿vale? Ve por el medio. Limpia el medio. Nadie, nadie. Nadie. Limpia aquí. Nadie. Limpia aquí, me subo atrás. El bot. Muerto el bot. Ok, pues vamos a meternos. Estoy yo bajando ya, bajando por este lado. Venga, vamos. Aquí nadie. Limpia, meto a mí y yo a ti, ¿vale? Nadie debajo tuya. Y vete tú por el medio, mire. Caja allí, cuidado. ¿Por abajo o por arriba? Sí, por abajo. Yo no veo, tengo láser. Vale. No tiene nadie debajo, creo. No, ahí no hay nadie. ¿Has chequeado las cajas? Ahí hay uno, muerto. Vale, nadie aquí. Cuidado, Miguel, es que yo no veo muy bien. Estás mirando debajo mía, ¿no? Sí, sí, estoy mirando. Nadie. Yo creo que se tira uno con toda la élite. No hay nadie. Limpia, termina de limpiar el pasillo. No, ahí arriba, ahí arriba mire yo. Antes no hay nadie. Probablemente tenemos alguno en los contenedores todavía, ¿eh? Un minuto, sí, sí, seguro. Yo he looteado élite, bro. Si se atira es que le salió un C4 y yo una guía, seguro. ¿Eh? Aquí, aquí. Me ha rematado, bro. Yo sabía que faltaba. Ha cogido la AK, ¿eh? Ha cogido la AK. No, no, la tengo yo, la tengo yo. Vale, vale. No le vayas a Miguel, ¿eh? Voy para allá, chavales. Pollo, ¿me puedes llevar, brother? Va, ¿eh, Miguel? No está ahí. Un minuto a la caja, ¿vale? Súbete, súbete conmigo. ¿Bien? Y te lo doy arriba. Eso más se ha llevado dos hits, ¿eh? Vale. ¿Ha looteado algo de mi cuerpo? Sí, lo llevo todo. Yo creo que voy a pillar la caja y voy a baquear, ¿eh? ¿Por dónde puedo ir yo, chavales? Para que me equipeis, que voy sin arma. Pilla las cajas, Tori. Y que baquee el pollo. Dale la mochila al pollo, ¿eh? Vale, pues ahora... ¿Qué caja se ha abierto? ¿Arriba? Abajo, abajo, abajo. No, abajo, no. Se ha abierto una que no es esta. ¿Eso? Ha subido un lobo. ¿Lo has matado? Creo que le he matado, ¿eh? No, falta una caja por ahí, Volca. Vale, llevo esta caja. Una caja se ha abierto arriba, 100%. Muerto, muerto. ¿Estás bien? Sí. Vale. Chicos, hay uno agachado adelante. Uno va por el pasillo agachado, ¿vale? Vale, vale, vale. Ven aquí. ¿Subís a Capi para que yo baquee esto o...? ¿O me llevo el mini? No, no, no. Hay una caja se ha abierto arriba, ¿eh? Yo hubiera baqueado. Dale las cosas al pollo, que está aquí. Claro. Vale. Vale, está aquí la caja abierta, pollo. Cuidado que puede haber una aquí. En el medio está el tieso con DB, ¿eh? Vale. No, no, no está tocando la caja, pollo. Te llevo todo. Dame las cosas, Tore. Toma. Tírame mi equipo. Pía de la mochila. Toma, toma, toma. Es que no quiero que las cosas vuelen, Volca. ¿Qué te falta? Toma, toma, toma. ¿O más? ¿Qué te falta? El AK. El AK, tengo esa. Vale, me subo a Capi. Voy por abajo, ¿eh? Vale. Va a haber cajas militares ahora. Wow, llevo mucha arma, ¿eh? ¿Eso? Te seguía el cabrón, el del pie. Ha subido ya un container. Tened cuidado. Sacar a saco de cámaras y ordenadores, que le quiero poner 12 torretas ahí en la... Os vienen dos por la grúa azul de izquierda mía, ¿vale? Vale. Debajo mía están dos. Lo veo, lo veo. Un HACI, sí, lo veo. Déjalo. Se lleva hit. Bueno. Mucho, tieso, ¿eh? Mucho, mucho. Tú limpia, tieso. Se ha abierto caja. Hay que bajar, ¿eh? Pues esa ya la van a pillar, ¿eh? ¿Tú? ¿Voy contigo? Vamos, vamos, todos. Vamos, vamos, chaval. Estoy aquí ya. Voy a tope. En el otro lado no veo a nadie, ¿eh? La caja está ahí. ¿La tienes? Se ha muerto aquí. ¿Habéis pillado la caja? ¿Cuánto hacer atrás la caja, eh? ¿Va a ser cuál era? La han enganchado, yo creo, ¿eh? Sí, se han tirado el agua. Sí, ahora mismo la acaban de coger. Hay uno aquí en la escalera. La han pillado enterica, ¿eh? Estaba arriba la caja, ¿no? No lo sé, bro. Es que yo no sé dónde ha salido esa caja. Yo sé que abajo había una, pero esa dice Miguel que le dio tiempo, ¿no? Sí, le disparó. Entonces es imposible que se abra. Miguel le da tiempo a esa que está en 11 minutos y habría otra arriba que no le ha movido. No lo sé, bro. Igual se ahoga aquí debajo del cargo, ¿eh? Aquí hay un saco, lo miro. Lo miro, ¿eh? Curidme. Míralo, a ver. No, tiene aleta. Igual se ahoga debajo alguno. Nada por aquí. Si te disparan, mete la caja. ¿A qué cosa atropea? Me puse a uno arriba, en capi. ¿Cuál es? Tiene lanza pepo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eh, Pollo, necesito ir, brother. Me das tu equipo. Me das tu equipo. Te doy, pero no tengo arma. Cógetela. Tienes una HMLG. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Está apuntando a la escalera. No le subas, miga. Vale. Hit. Lleva hit the bolt, ¿vale? Vale. Está apuntando a la escalera de dentro, ¿no? Eh. ¿Tienes metal encima, Pollo? Se ha tirado. Creo, para atrás, a capi. Que me tengo que ir. Estoy bajando, estoy bajando. Se va a querer ir en mini. Yo voy a intentar subirle, ¿vale? Sí, sí, sí. Intento subir. Yo no, no. Yo estoy... A 10 de vida. Sí, tío. Voy yo en el mini, sí. Voy a 10 de vida, ¿vale? Vale, vale. Dale, dale. Este lleva la caja. Tengo el de la caja. ¿Me sube otro? Vente conmigo adelante. Venga, vente. ¿Eh, sí? Sí, te lo lleva. Muerto otro. Me subía. Bueno. Voy a subir contigo a capi, ¿vale? Vale. ¿Dónde está, Miguel? Justo para subir ya por la escalera. Aquí arriba. Aguanta, aguanta. Aguanta, porque ese tío está en capi, jodido. Ese tío, ese tío aquí. En esta base. Mira qué base para raíz de a. Para pegarle cuatro. Cuatro van a tener la culpa luego. Doble mocha, hit. Voy a 10 de vida. Lleva mocha, doble hit. Equi, pollo, equi, pollo, equi, 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 equi. ¿Están partidos las piernas? Ah. Me ha matado. Muerto, muerto. Grande, brother. ¿Dónde has muerto, Miguel? Buena, brother. En capi. Cuando me he visto que veníais con el mini, he subido y le he pegado hit. Vale, bueno. No pasa nada, bro. Muy buena. La he hecho muy bien, la he hecho muy bien. Y yo la mochila de este. Pollo, ¿quieres vaquear? Sí. Tengo muchísimo, bro. Bájate, ven. No, no os perdió ninguna caja, Volca, ¿eh? Buenísima. ¿Habéis encontrado el otro? Sí. Qué bueno. Y casi me ha matado uno por la... El que casi me ha matado por la espalda, tío. Te voy a cambiar la camiguez, que la tengo ya. Yo ahí, Torre, no te voy a ayudar porque estaba justo escondido aquí, pa' no... No te preocupes, bro, si le has hecho que te cagas. Toma, pollo. Muy buena. Mochila llena. Y ponte este equipo. Vámonos en dos mini y me he traído al migué, ¿vale? Venga. ¿Tienes cosas pa' vaquear? ¿Dónde está la última caja? ¿Abajo? Abajo. Venga, tenés cuidado. Espérate, brother. Espéranos. Hay un 2x2 ahí, pa' tirarle 4 pepo ahora cuando volvamos. Que es un testillo con armas, ¿sabes? Que nos han disparado. Hay una MP ahí en el rúper. Alguien ha muerto. ¿Quién es...? Tiene un equipo para ese. Tírate pa' la agua que te... Que te coso. El pollo tiene equipo, ¿no? Sí, voy a bajar, ¿eh? Vale, ahora necesito conectar... Normal, tengo guantes de tráfico. Por eso estoy congelado. Esta caja 230, ¿eh? Voy a pillárselo al lobo este. ¿Estás por abajo, Volca? Sí, estoy limpiando. Vale, vale, abajo, abajo. ¡Ole! Aquí estamos limpios. Marivele. Marivele. Limpiar las escaleras, abrir la puerta y mirar de abajo de las escaleras porque se pueden quedar apoyados, ¿sabes? Yo estoy aquí chequeando pasillos. Hola. ¿Alente, Miguel? Hola, chaval. Ahí había una mochila. Limpiar esto. Porque se pueden quedar así. Aquí. Y os hacen el lío, pero... Ahí sale y le hace fotos. Claro. ¿Quiere quedar otra caja? Aquí. Vale, hop. Un minutillo, 40 segundos. Nada, ya está el cargo, Done. Qué buena, chavales. Este cargo es GG. Puede haber uno más. Tené cuidado, no os pies. Pensaba que iba a decir de comerte una buena hamburguesa, ¿sabes? Me comí una antes. Bah, shit. Doble de armores, bolt. Casco, pecho de HQ y M pipa asquerosa. ¿Qué es eso? ¿Has matado? Pachuru, pachuru. No, 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 no. Soy yo, soy yo. Muerto. Dame team. Muerto, muerto. Vale, dame team, dame team. Muerto, muerto de atrás, eh. ¿Cómo me ha puesto el...? ¿Qué tenía, Tommy? No podemos ir, en verdad, eh. Vámonos, chavales. Vámonos. Nah, es imposible. Yo no le doy y él me pega mucho. Dame el casco. Vámonos, arranca, que suben. Vámonos. Echa para adelante un poco, Volca, eh. Bye, bye. Chavales, ¿cómo vamos de azufre? En las tiendas. Por ahí, bro. Mira, pone a CESPE, po. Claro. Vamos a pegarle cuatro a esos, ¿no? Venga. Mira, coge cuatro. Vale, pues... En cuanto se haga esto ya, ya hay pepo, Volca. Vale, pues vamos para allá del tiro. Cuatro está bien. Vale, llevo cuatro y llevo Kiko y explosivas. Vale. Por si hay que explotarlos dentro. Cabañones. Esta tiene hasta garaje. Disparo el techo ya, eh. No te hace falta, porfa. No te hace falta, bro. Sube. Ese. Súbete ahí y empiezo a tirar castaña. Toma. Pégale cuatro, pégale cuatro ahí. Dale, Lamo. ¿Peto, eh, pollo? No, no. Toma. Pa otro. Yo la escopeta, bro. Oye, voy. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! Chabre, ¿eh? ¡Oh, no, no! Mete Kiko, brother. Mete Kiko ahí para una boda, bro. Dale. ¡Ay, me he caído! Alejo. Alejo. Ha roto hasta el... Ha tirado aquí una leer. Tengo una escalerita aquí, porfi. Pues, bro, ¿dónde está? Está a tiros, que no me deja por la construcción. ¿Tenía algo? El armario abierto. Nada, mucho bueno. Tenían semis. Mira, aquí en las cajas de cosas. ¿Estarán volviendo? Me pongo la mochila. Me lleno, ¿vale? Vale. ¿El armario las bloquea, las pilla todo? Sí. Y ya la tier, picha. Y ya estaría. No hay mucho más. Bonito. Vale. ¿Salgo de aquí? Easy peasy, jugo de limón. Es que se han canteado disparándonos cuando hemos ido al cargo. Eran tres, ¿no? ¿Has traído ahí? Sí, sí. El que hemos matado. Vale, pues entonces está todo. Vamos a preparar el raideo a los chinorris, ¿no? Ya. ¿Quiénes son los chinos? Eh, la cueva. La cueva. Le raideamos el external y le ponemos ahí... Pongo cuatro no grandes quemando full azufre. Hay mucho carbón. Está afuera quemando metal. Vale, preparar 80 explos, vamos, le rompemos la puerta y le hacemos la torre, ¿vale? Y le ponemos las torretas, crafteate las torretas. 80 explos, tengo aquí un C4, métele un C4 y va más rápido. No, no, no. No hace falta, bro. El C4 para el raideo luego adentro, que va a haber mucho metal y HQ, ya lo verás. La idea es... 12-4 es al cimiento ese. 12-4 es al cimiento, construye, pone las torretas, nosotros nos ponemos muros por detrás suyas para cubrir las ventanas de la base y de la torre. 37 pepos hay aquí, 12-4, 23 explos, habría que hacer algunas explos más, ¿eh? Y que se queden hechas. ¿Lo hago? Sí, hazla. Tiene arriba las puertas, ¿eh? Abiertas, ¿eh? ¿Brother? Sí, pues ahí debería haber metido ya un pepo y meternos para adentro. Ahí, ahí. Pon otro triángulo hacia adelante y pon dos torretas mirando para la base. Se está autorizando, ha entrado uno nuevo, ¿eh? Se está autorizando las puertas. Ponte el techo, ¿no? Para que no te disparen desde la base. Sí, sí, sí. Estoy aquí un poquito donete, brother. Saturao, ¿no? Un buen otro saco aquí. No te deja poner la pared por las camas, ¿no? No, no. Hay espacio de sobra. Pules por detrás, ¿eh? Pules por detrás. Un lobo con muros. En los walls. ¿Qué walls? Los de 290, los de madera. Volado. ¿Es uno o nada más? Sí, era uno solo. ¿Voy yo y traigo los pepos y demás? Tráete los pepos y demás y por favor tráeme la aguacatera pa' mí, tío. ¿Cuántos pepos? ¿Me llevo todos? ¿Qué? Para que todo. Toma, toma. Lanza pepo. Toma, toma, eh, volca. Y lanza pepo. Pepo y expló a la puerta ya. A la de la derecha. Cargo expló en mí acá. Let's go, baby. Let's go, baby. Metele pepo a la pared. Romper ahí. Pollo. Tira otro. Tiro. Adentro, adentro. A la chapa, a la chapa. Ir rotando, que no quiero pegar un pepo, ¿eh? Tira, 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 tira. Vale. Es posible. Cargo, me voy a meter aquí, ¿vale? ¿Eh? Dale, sí, sí, chico. Dale, pepo. No os metáis todos juntos, que no explotan, ¿eh? Cuidado con la granada, chavales. Me la como. Tiro, pepo. Tiro, pepo. Pepo. Tiro, pepo. Voy a piquear, voy a piquear, ¿eh? Con pepo. Explotao. Pepo. ¿Eh? Ahí está arriba, ahí está arriba. Arriba, arriba. Vale, ¿me levantáis aquí? Sí, sí. Arriba yo. Me morí. Cogiendo mi AK. Pepo llega, la de chapa aquella. Mi cuerpo. Arriba, me tengo. Buah, este es cuerpo de Merry, tío. Hay que romper la chatopeta, bro. No me puedo lootear. Arriba, arriba. Una rota, la otra. Vale. Paso. Vale, me looteo, ¿eh? Está bien en cama, ya. Tiro, pepo. Tiro, pepo, tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro, tiro. Muy bien. Explo. Me ha metido en la puerta de chapa esa, ¿vale? Explo, explo. ¿Me ha looteado? ¿No ha volcado mi cuerpo? Vale. Yo no. Pues tengo el tuyo. Creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo el tuyo. Está a mi derecha, a mi derecha. Cubrí la puerta de la derecha, ¿vale? Yo te meto pepo ahí. Si abre, le meto pepo. ¿Bro, las explotó? Las explotó no hay más explotó, bro. ¿Cuántas has hecho? 60, 70, de verdad, ¿eh? Voy a base, voy a base. A lo mejor las tengo yo. No, no las tengo cargadas. Déjame. Espérate, espérate. Esta la abro a granada. Me llega, ¿eh? Te he quedado el tuyo, volcán. Abro. Se abre, ¿eh? Vale. Vale. Abierto. Puseo. Vení conmigo detrás, ¿vale? Llevo pepo, llevo pepo en la mano. Vale. Buena, buena. Vosotros, vosotros. Y aquí. No queda mucha más casa. Esta es núcleo, ¿eh? Arriba, arriba. Es el núcleo. ¿Sí? ¿Tení escalera? Súbeme. Oyo, súbeme ahí. Oyo. Por aquí, por aquí. Venga, ponte. ¿Tení lanza pepo? Open, 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 open. Va a abrir, ¿eh? Si abre, le meto pepo. No, métele el pepo. Pues quítate. Espérate. Métele el pepo. Tiro, tengo yo... Aquí hay otra puerta. Métele ahí. Cuidado, L. Tiro, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Ya, 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 ya. Voy. Aquí hay loot, ¿vale? Esta puerta vamos a llegar. Está todo el loot aquí abajo, ¿eh? Sí, sí. El loot está aquí abajo. El HQ, ¿no? Eh, 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 escuchad. Esta puerta de aquí, creo que... Azufre aquí. ...ya que baja. Chicos, se grifea, ¿eh? Se grifea. Da igual que se grifee. Hay que petar una pared de chapa, Volca. No, hay que petar... ¿Cuántos pepos tenéis, por favor? Escúchame, escúchame, escúchame. Espera, espera, espera. Hacedme caso, aquí. Cuatro pepos aquí. Yo tengo dos. Aquí, aquí. Da núcleo de chapa. Cuatro pepos. No, no, es HQ, bro. Es HQ, bro. HQ, no, es ese. Es el siguiente. Es el siguiente. ¿Seguro? Podemos abrir ahí si quieres, sí. Eso está todo mejorado. Eso da adentro, ¿eh? Hay que abrir eso. ¿Cuántos pepos tenéis? Aquí hay puertas también, ¿eh? Yo llevo uno nada más. Yo dos. No hay más, ¿eh? Yo tengo tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿no? Pero esto de chapa supongo que da adentro, ¿no? Yo creo que no. Si queréis... Yo creo que da adentro, ¿eh? Yo abriría el HQ, bro. Yo abriría el HQ. Hay que ir a este A. Hay que irse y craftear, sí. Ahí también hay puertas. Yo me acuerdo que esto... Al principio era la casa. Esto. Claro, claro. Porque mira, este es el bunkers que vimos. Y este era el dos porno de piedra. Yo creo que hay. Pero es que es metal, bro. Es que yo abría el HQ y me... Y me curaba en salud. Vale, vamos a abrir esto. Salve, Miguel. Y que alguien se vaya a casa y tiene más. Coyo, toma. Bye, LUT. You won't have no LUT when you get in. No problem, LUT, bro. Goodbye, LUT. Bye, bye. Te estás moviendo con el LUT aquí, ¿eh? ¿Cuántos pepos tiene pollos para hacer? Tore, tore. ¿Cuántos tiene? Poco, poco, cuatro como mucho. Vale, hástelo. Dame un pepo. Ah, dos. Tira dos. Salir, dejadme tirarla a mí, please. A ver. ¿Cuánto hay que tirar? Calumbrar ahí. Salir. ¡Eh! ¡Ya salió, bro! Me curo, ¿eh? Era de alta, tío. Y me lanzó a pepo, ¿quién la ha pillado? Otro aquí. Se abre, ¿vale? Se abre ya. ¿Te meto pepo para adentro? Bitch, 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 bitch. ¿Vale, chavales? Mirad, rompe la caja. Abre, abre el fondo, cuidado. Abre el fondo. Sí, sí, rompe la caja. Bueno. ¡Ah, bitch! ¡Ah, bitch! ¡Otro, abre, abre! Bueno, apoyo. Perdón, perdón. No pasa nada, bro. Sí, sí. Muerto. Hay que romper la caja. Bro, ¿tenéis una escalera? No. Necesito una escalera. A ver si la pilláis. No me tiréis pepo. Aquí dentro, ¿eh? Romper la caja, chavales. Lo he matado otra vez a ese. Rompe las cajas, pollo. Voy. Armario. Ahí hay building. Todo el azufre ahí. Está abreado, tío. Vamos. Rómpelo, rompelo, rompelo. Lo rompe de arriba. ¡Me ha matado, me ha matado! ¡En la puerta! ¿En la puerta chapa? Sí. Si abre, le meto pepo. Si abre, le meto pepo. Descuidado. No os preocupéis. Si abre, le meto pepo. No tengo madera. Si me deis algo, salgo. Lo sabía. ¡Me mata, me mata! Lo he matado, lo he matado. Lo he matado. ¿Qué? Thank you for the loot, brother. Thank you so much, brother. ¿No abrí la puerta del fondo por si algo de spawn es allí? Bam, 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 bam. But you play on the server, bitch. I love it so much. Mira, aquí tiene... Pero qué satisfacción reidear a esta gente, ¿sabes? Madre mía, lo que viene. Buah, mira esto lo que hay aquí, ¿eh? ¿Dónde? En la mochila esa del suelo. El saco. Polo azufre y todo. ¿En dónde? En el suelo, a ese saco. Bro, voy a... Había por aquí una mochila. La voy a pillar, ¿eh? ¿Qué esperes esto? A ver, cerra la calle, que no entre nadie. ¿Dónde están las torretas? Pues el que tiene el armario... Que ponga una puerta, por si acaso. Vale, vale, vale. Bro, le hemos metido un online... Que nadie le hace un online... Y toshiquean de loco desde el minuto uno, ¿sabes? Thank you, brother. Thank you, brother Deluxe. Bye, bye. Vale, yo voy lleno ya, ¿eh? Yo creo que ya se han ido, ¿eh? ¿Ves? Tore, por detrás era... Vaya mía, casi sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Es que si te acuerdas el primer día... Era pared de piedra. Bro, lo quiero matar yo, lo siento. Por ahí no entra, bro. Aquí lo tienes, ponle una esposa, ponle una esposa. ¡Crasteala! Aquí arriba, Wander. ¡Crasteala esposa! ¡Crasteala esposa, bro! ¡Crasteala esposa, bro! ¡Pera, espera! ¡Oh, my God, me smell so good! ¡Oh, yes! ¡I love my mom's panties in my nose! ¡Oh, my God, me smell so good! ¿Quién me ha pegado esa mocha? ¿Quién me ha pegado? ¡Está arriba, está arriba! ¡Oh, my God! ¡Tiene merda! ¡Tiene mam's panties! ¡Oh, my God! ¡Uff! Casi nos marela, ¿eh? Quedan pepo y le raideamos a esta también, que no jueguen. Pues estos, como se quede en la torre, se van a dedicar a dar por culo en la torre. ¡Claro, vamos! ¿Te han matado? ¿Me cubrí va qué, bro? Llevo todo el azufre, hago pepo y le tiramos la torre, si queréis. La tierda no se la dejéis ahí, ¿eh? No, después del por culo que me están dando. Hermano, ¿no tenían ni tier 3? Me parece raro, ¿eh? Loco, esto es un cimiento alto, ¿eh? Esto es un cimiento y aquí han bajado cimiento. Un pedazo de cimiento esto. Hola. Hola. Oye, ¿por qué no se puede subir? Déjame... Déjame el lanza, bro. Tengo más, si quieres más. Toma por culo la torre. Bye, bye. See you, wife. Sí, ¿qué? Si quieres. Toma, tres más. No se ha comido los pepos, ¿eh? Toma, tres más. Tira la entera. Disfruta. Saltar y coger el farmeo. Que la ha tirado ahí en la entrada. Métela aquella esquina, métela aquella que hay ahí al fondo. Que le dé la onda expansión. Uno ahí. Y otro para acá. ¿Te da, no? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? No tira, tira. Cuidado, cuidado. Cuidado. A tomar por culo. ¡Adiós, pollo! Hola, pollo. ¿Hay algo en el armario? Ya no. ¿Quieres tirar este también? No me llega, si no se lo tiraba. Sí, toma, 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 toma. Toma, tíralo. Tíralo. Tira. Atento, ¿eh? Que cae. La última. Tiene papo en un armario y coloniza a la... ¡A tomar por culo lo de la cueva! Que buena, chavales. Que buena, tío. Mira, 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 mira. ¿Qué gira? Mira. Míralo. Y el tío... Despauneando ahí, ¿sabes? No queda nada, ¿no? No queda nada, bro. ¿Tenéis para por un armario y colonizamos esto? Aquí no. Oh, 800 de cuero. Nos viene... De loco. GG. Miguel, ¿ha valido la pena quedarse o no, Miguel? Ha valido la pena. Está molado, ¿eh? Pues ya sabes, maquinita, mañana farmearte otra caja. Pero, brother, que este hombre en tres horas se va a entrenar, tú.